Hola, muy buenas locos de YouTube, bienvenidos chicos a un vídeo aquí en el canal de Arce, vídeo bastante increíble porque íbamos a reaccionar al tráiler de la tercera temporada de La Casa de Papel y también voy a dar mi opinión claramente. Esta es una serie que no he subido mucho al canal, subí un vídeo sobre esta serie de información y ya está y la verdad es que es una serie que a mí me encanta, o sea, desde que la vi me ha encantado y quiero pues traer más contenido al canal y más cuando se trata de un tráiler de la tercera temporada que esto yo no me lo esperaba para nada. Así que gente, sin más dilación, vamos a reaccionar al tráiler a ver qué tal está. Me pongo los cascos y vamos a ver el gran tráiler de la tercera temporada de La Casa de Papel. Ojo, cuidado la isla esta. ¡Hombre! Ahí estamos. ¡Este julio! O sea, no falta nada. ¿Sus vacaciones? ¡Oh, mira al bebé, qué mono! Sí, sí señor, ahí los dos, ahí acaban. La Casa de Papel, parte 3. ¡Ojo! 19 de junio. Y me suena el teléfono, me cago en la hostia. Eh, 19 de julio, o sea, no queda nada. No queda nada, o sea, por cierto, ¿la isla esa donde van los militares? La isla que tiene... ¿Por qué me suena el móvil? ¿Qué te pasa, mi gilipollas? Que dos hostias en la boca y ya está. Eh, como os sigo diciendo, o sea, la isla esta donde van los policías o lo que sea en esto, es una isla como la que hemos visto donde estaban Tokio y Río, ¿no? Creo que sí, me parece alucinante eso, me parece alucinante porque... Claro, ellos han ido a vacaciones, ya sabemos que, bueno, después del golpe se fueron a sitios diferentes, cada uno por su lado. Me parece increíble, pero ahora, claro, ahora se acaban las vacaciones y a ver lo que pasa. O sea, mucha gente dijo un atraco, no sé, es que no sé lo que va a pasar, pero esto tiene pinta de que van a escapar de la policía y todo eso, que los han encontrado, por así decirlo, o algo por el estilo, y van a intentar escapar, yo que sé qué van a hacer, pero algo grande van a hacer. O sea, no sé, tengo muchísimas ganas, también hay rumores de que Berlín iba a salir, Berlín, en cierta parte, está confirmado para esta temporada porque grabó, o sea, y aquí no se lo ha visto, obviamente, porque no se lo ha visto, o sea, supuestamente no está vivo, pero ha grabado, así que a lo mejor dijimos que hizo algún flashback Berlín, pero eso ya se verá, ¿no? Lo importante es este trailer donde nos muestran, pues, al profesor, con su novia, por supuesto, como no, que después del final de temporada que tuvimos, pues teníamos que verlos juntos, como no, ahí con el bebé, ¿cómo se llamaba la chica? Hostia, le llamaron... El síndrome de Estocolmo, creo que fue, Estocolmo, de acuerdo. Y la verdad es que fue la hostia, fue la hostia de la temporada anterior y quiero ver a ver lo que pasa, ¿no? Quiero ver a ver, ojo con lo que digo. La verdad es que yo, sinceramente, después de todo lo que he visto de La Casa de Papel, espero que esta sea una buena temporada, no sé si habrá atracos, no sé si habrá escapes, no sé qué va a ser, porque es que este trailer es muy confuso, como os he dicho, pero espero que sea algún atraco, algún... O sea, mientras esté guapo, a mí me da igual, pero yo me gustaría que fuera un atraco, un atraco así, a gran escala, en otro país, algo así chulo, ¿no? Que sea, aunque fuera diferente. Pero un atraco a lo mejor se hace repetitivo, depende de cómo lo hagan. Escapar también está guay, ¿no? O sea, el escape que estamos viendo en este trailer, de que viene la policía y se acaban las vacaciones y todo eso, también tiene cierta forma de escape, ¿no? Pero no creo que toda la temporada sea un escape continuo, o sea, no sé lo que van a hacer de verdad, pero es que tengo muchísimas ganas, tengo mucho hype, así que dejadme vuestras teorías en los comentarios, porque eso es muy importante, que teoricéis ahí a tope, y a ver si puedo traer yo también alguna teoría al canal, porque... ¡Wow! ¡Wow! O sea, a ver, que no falta nada, o sea, es en julio, ahora mismo estamos, si no recuerdo mal, sí, estamos en abril ya, en comienzos de abril, 2 de abril, 2, 3, 4... 2, 3, 4, ¿qué hago? ¿A contar los días o qué? Me cago en la hostia. O sea, me refiero a 4, sería abril, mayo, junio, julio... Tres meses, o sea, es que quedan tres meses para la temporada 3, es que es para flipar. Y esta temporada supongo que se irán, bueno, pues desvelando más trailers, más promos, depende de cómo lo haga Netflix, ¿no? Ya veremos, gente, dejadme vuestras teorías en los comentarios, como os he dicho, un buen like y suscribiros si no lo estáis para más contenido de La Casa de Papel y otras series. Un saludo y nos veremos en el próximo vídeo... de Arce.